Hola, vamos a continuar con la lección 6 sobre la metodología CLIL y el plurilingüismo. Veremos su segunda parte en este vídeo 002 y algunos ejemplos. ¿En qué edades podemos empezar a aplicar CLIL? Pues puede llevarse a cabo de maneras muy diferentes y aplicarlo a diferentes edades. Por ejemplo, desde empezarlo con niños de infantil y primaria, con actividades de 30 minutos semanales, por ejemplo, en las que los contenidos se trabajan a través de simples canciones y juegos, hasta poder impartir dos asignaturas completas en la lengua extranjera en niveles de enseñanza secundaria o en algún módulo en los ciclos formativos. Este último paso es el que ha derivado y ahora es ya, como hemos visto en el marco legal, el que pertenece al campo de estos centros plurilingües en los que ya se van impartiendo asignaturas completas en la lengua extranjera. Entonces, el inicio fue brevemente, actividades breves, pero todavía ahora podemos llevarlo sin necesidad de pertenecer al ámbito de un centro plurilingüe o a impartir la clase. Nosotros como profesores de lengua extranjera podemos impartir algunos aspectos dentro de nuestra asignatura. Entonces, lo ideal es que a cualquier edad, from cradle to grave, podemos poner en marcha este tipo de metodología. Parece demostrado que el niño que aprende diferentes lenguas desarrollará mejor sus procesos cognitivos y es por ello que la habilidad para pensar y discurrir en diferentes lenguas supone una ventaja. Entonces, no solamente aprender la lengua, la teoría, la parte lingüística, sino aprender a pensar y a discurrir en la lengua extranjera es una ventaja para todos. Y en CLIL se facilitan situaciones en las que la atención de los alumnos se centra en una actividad de aprendizaje que no es una actividad de la lengua en sí misma. Por tanto, lo que se consigue es facilitar oportunidades para pensar y discurrir en esa lengua. Así pues, por ejemplo, me gusta a mí, aunque no sea la profesora de Historia, en cuarto de la ESO, en el currículum de Historia, se ve la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aunque yo esté impartiendo inglés, me gusta incluir un capítulo de la Segunda Guerra Mundial y leer además el libro de Anna Frank o ver la película o ver una película como la lista de Slinder en inglés y proporcionarles una unidad didáctica que yo elaboro para cuarto de la ESO dentro de mi programación en la que tratamos un capítulo de Historia. E incluso puedo llegar a hacerles preguntas en el examen, por ejemplo, preguntas de ese capítulo de Historia. Antiguamente, los alumnos te podían plantear, esto es que yo no tienes por qué preguntarme en el examen que conteste respecto al aspecto de Historia, pero hoy en día con esta metodología esa pregunta ya no se plantea porque el profesor, tanto de inglés como de Historia, puede impartir los contenidos. Ahora, para aquellos estudiantes del máster, vosotros, de la especialidad de lengua extranjera, yo hago hincapié en que esta es una metodología muy apta para aquellos que habéis cursado estudios en otras disciplinas. Entre nosotros hay personas que son licenciadas en Biología, en Turismo, en Geografía, en Economía, etc. y que os estáis preparando para la especialidad de lengua extranjera. Pues esta metodología es ideal para aquellos que estáis preparados en otras disciplinas para poder integrar esos contenidos de esa disciplina dentro de tu aula. También, por otro lado, si vas a impartir clase en Escuela Oficial de Idiomas, pues esta es una manera de motivar a los estudiantes que tengas en esas aulas de la Escuela Oficial de Idiomas que ya ejercen quizás como profesores de otras asignaturas en los institutos para que ellos se embarquen en este tipo de proyectos y que puedan impartir, a lo mejor, si no el año completo, si algún tema o alguna semana puedan impartir parte de su asignatura en lengua extranjera. Esto supone una puerta también a la participación en programas internacionales. Pues aquellos profesores que, siendo de otras asignaturas, se embarcan en este tipo de proyectos, pues se lanzan a estos programas internacionales o de intercambio de estudiantes y también de experiencias didácticas. Y esto supone una ventaja para el centro y para los alumnos que coinciden con esos profesores durante esos años. Ahora, por supuesto, que uno de los inconvenientes más importantes para el profesor es el tiempo extra que hay que dedicar a la planificación y a la elaboración de materiales, por lo que es obvio que se precisa gente con vocación, gente con ganas y gente amante de los retos. Pero yo os lo aconsejo, sobre todo, para vuestros primeros años dentro de la docencia, los primeros años después de aprobar una oposición, es muy interesante lanzarse a elaborar estos materiales propios con este reto añadido que significa el de coordinarse un poco con los contenidos de otras asignaturas. Y de la misma manera, también en esos primeros años, después de haber hecho una experiencia de un par de años, os aconsejo que os informéis sobre las plazas de profesores visitantes en Estados Unidos, en Canadá o en el Reino Unido que salen todos los años, más o menos en el mes de noviembre, para que podáis, si vuestras circunstancias personales lo permiten, experimentar un año de trabajo en estos países donde veréis cómo se trabaja de una forma más integrada en este campo de lo que son los contenidos y la lengua extranjera. Hay diferentes variantes y diferentes niveles de profesor, de lo que yo llamo profesor CLIL. Puede ser, por ejemplo, un profesor de educación física que imparte su asignatura en inglés o en francés y esto es lo que también he llamado CLIL reglado, pero esto ya hoy en día corresponde al programa plurilingüe. O puedes ser profesor de inglés o de francés, como he dicho, que reorientas tus contenidos para introducir una temática menos basada en la lingüística. Esto no es un programa plurilingüe reglado, por supuesto, es lo que yo llamo ese CLIL light. Pero de cualquier manera todo esto entra dentro de la innovación y dentro de tu propia creatividad como profesor que te motive para preparar unos materiales que te van a permitir contestar a esas preguntas del marco común europeo de referencia en el que tú estás introduciendo la realidad dentro de tu aula. Muchos tienen sus dudas, muchos profesores tienen sus dudas aquí, pero yo insisto, trust yourself, trust yourself. Vas a ser un buen profesor, vas a trabajar con rigor, merece la pena, es muy duro, pero merece la pena intentarlo. E insisto, especialmente en los primeros años en los que tienes un nivel de motivación y donde la vocación todavía está, no te la cuestionas. Por tanto, ahora, ¿cómo puedo empezar? Si yo deseo empezar con esta metodología de CLIL, ¿cómo puedo empezar? Pues ahora sí que te digo que start small. Empieza despacito, empieza sembrando pequeñas semillas, empieza despacio porque si no puedes agobiarte mucho. Entonces sí que empieza despacio, pero no abandones y no por el temor que te pueda suponer impartir los contenidos de algo que quizás se escapa un poco, lo abandones, puesto que los alumnos lo valoran verdaderamente y es lo que les hace implicarse mucho. Ahora mismo la única página que yo te puedo aconsejar sería esta del British Council en el que hay ejemplos y hay modelos para trabajar CLIL. Pero te insisto en que elabores tus unidades didácticas con estos criterios en mente. Así pues, para tu programación didáctica y para la elección de esas tres unidades que vas a presentar en tu TFM, te aconsejo que tengas en mente estos criterios. Puedes ver algunos ejemplos dentro de materiales. En materiales hay, por ejemplo, una unidad didáctica sobre mindfulness que yo he aplicado a grupos de formación profesional básica en las que resulta muy útil el contenido de esta unidad para que ellos puedan aquietar su mente y aumentar mucho, aumentar su concentración para aprender otras asignaturas y sobre todo en formación profesional básica ya de por sí hay una integración, puesto que la asignatura de comunicación y sociedad es una asignatura que integra los contenidos de otras asignaturas como es el castellano, el inglés, el valenciano, etc. Y si quieres más información sobre esta unidad del mindfulness, puedes ver también el seminario online que impartí sobre mindfulness para la docencia. Ahí también encuentras los materiales para que tú puedas con tiempo mirarte el esquema de unidad didáctica. Y sobre todo, confía en tu creatividad. Thank you, creativity. Thank you.